La Corte de Apelaciones de Arica acogió un recurso de protección y ordenó a un liceo a promover de curso a una alumna que, pese a cumplir con los requisitos, la obligaron a repetir. Un conflicto que abre el debate sobre las causas que actualmente los tribunales deben resolver a falta de instancias administrativas. Tenía un 99% de asistencia y promedio general de 5,5. Solo matemáticas reprobado. Sin embargo, el liceo Domingo Santa María de Arica prefirió dejarla repitiendo tercero básico. La razón que dio el establecimiento a sus padres es que su retraso era muy importante para ser promovida. Los apoderados de la niña decidieron presentar un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de esa ciudad por vulneración del derecho a la igualdad y a la educación, ambos presentes en el artículo 19 de la Constitución Política. Tiene por finalidad no resolver un conflicto completo, sino tiene por finalidad poner término en forma rápida, oportuna y eficaz a esa vulneración y reestablecer lo que se llama el imperio del derecho. La Corte de Apelaciones de Arica acogió la acción. Consideró que hubo un trato arbitrario e ilegal y que no había pruebas suficientes por parte del colegio que sustentaran la determinación. En su fallo, la Corte ordenó al establecimiento a promover de curso a la niña de 8 años. En este caso, en la sentencia, se menciona que el director del establecimiento recurrido informó y al informar acompañó los informes o estudios psicopedagógicos que utilizaron para tomar esta decisión. La sentencia simplemente declara que no proveen suficiente justificación y por lo tanto la decisión es ilegal o arbitraria. El 62,5% de las causas de las Cortes de Apelaciones corresponden a recursos de protección. Esta acción permite solucionar diversos conflictos de una manera rápida. Su uso para temas como las alzas en planes de ISAPRES, frenar proyectos inmobiliarios o temas como este caso, en que se hizo repetir a una alumna, llegan a tribunales ante la falta de mecanismos administrativos. Sí se advierte un uso un poco exagerado de la acción. Yo entiendo que el usuario lo que quiere y ve en el recurso de protección es una agilización de los procesos judiciales, pero la verdad es que de repente se abusa de la acción o se malentiende cuál es su objetivo. Para los expertos se hace necesario que existan mecanismos diferentes para solucionar estos tipos de conflictos. De lo contrario, los tribunales superiores seguirán revisando disputas que, perfectamente, pueden resolverse a través de órganos administrativos. Yo no creo que el recurso de protección sea la manera más inteligente de organizar la solución de estos problemas, pero creo que en las condiciones actuales es la vía que probablemente quienes se vean afectados van a usar con más eficacia. La Corte de Apelaciones de Arica dio un plazo de 48 horas para que la niña de 8 años sea promovida de curso. Por ahora son los tribunales de justicia los que solucionan conflictos ante la falta de organismos administrativos pertinentes. La Corte de Apelaciones de Arica dio un plazo de 14 horas para que la niña de 8 años sea promovida de curso. para que la niña de 8 años sea promovida de curso.